Te voy a decir una cosa, el inglés es facilito, lo que pasa es que tiene sus cosas enredadas, porque por ejemplo, amarillo es hielo, hielo es ice, ice son ojos, entonces uno se confunde. Imagínate tú, el inglés tiene sus cositas enredadas, por eso es que acabo de instalar la aplicación de Educo para aprender inglés. Aquí estoy, muchacho, este teléfono me lo prestó el vecino de arriba, tú sabes. Empezar, iniciar como anónimo, ¿por qué quieres aprender? Voy a poner otros, otros. ¿Cómo supiste de nosotros? Por un amigo, mi amigo Yusniel Videra que me lo dijo. No hombre, Juan Filo Epifanio, de Cuba. Elijo una meta, 45 minutos. Esta es la carita que voy a coger, si es la carita mía chicos. Hola a todos, bienvenidos a este curso. Soy un profesorito que te explica cosas, óyeme, esto está increíble. Descárcalo ahora mismo, Educo, tienes el link ahí, ahí mismo, entre ese link y descárcala. Te lo digo yo, me lo dijo mi amigo Yusniel Videra, Educo. Óyeme, con Educo el inglés se te pega, de que se pega, se pega. O pídate de eso. Adiós. Adiós. Adiós.